New York, New York, New York Vamos a empezar a trabajar, damitas y caballeros Ecstasy Todo está listo, todo está preparado, jóvenes, damitas y caballeros Marco Reyes Trece años de espectáculo Trece años de buena música Auténticos Originales Ecstasy Buenas noches, Queens Palace Estamos de regreso, damitas y caballeros Festejando un año más De espectáculo Para saludar muy en especial Las cámaras oficiales Tony Martínez La cámara chambera Voy a mandar el saludo super especial rapidamente Gracias de antemano carnal, Dios se bendiga Mi tocayo Marcos en vivo Dios se bendiga carnalito en esta trayectoria En esta historia de Marcos Ecstasy En la ciudad de Nueva York Vamos a empezar bonito, damitas y caballeros Voy a agradecer muy en especial a toda la gente que se dio cita A los compañeros de trabajo, mi carnal Marcos en vivo Hoy nos acompaña, si señor Tony Martínez, la cámara chambera Y un chingo de cámaras jóvenes Señoras y señores Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Dice el caballo La cámara chambera Vamos a empezar bonito, damitas y caballeros Y este tema Así empezamos con sabor Pa' que la grave Marquitos, mi tocayo Marcos en vivo Tony Martínez Agradeciendo muy en especial en esta historia A mi carnal Tony Martínez La cámara chambera Este tema se lo voy a dejar muy en especial A todos los caídos A toda la gente que se nos adelantó Un homenaje En Atlixco Puebla Para Jonathan Carrera Marco Reyes Empezamos bonito, damitas y caballeros La presencia y participación de los sonidos En la ciudad de México Marco Reyes Agarre su pareja, no la suelte Empezamos bonito En cabina central DJ Veno Este tema está al cielito lindo Jonathan Carrera Sonido Caricia Marco Reyes Vamos a empezar a bailar Esta es la combinación perfecta Los alizo Marcos en vivo Escúchala Esta es la esencia del sonido éxtasis Atlixco de las Flores Éxtasis Cuéntale Marco Reyes Ajá Cariño Para los que se nos adelantaron Hasta el cielito lindo John Natal Carrera El sonido Caricia Marco Reyes Ajá Vamos a empezar Bonito Así empezamos bonito Suelta la vena Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Marco Reyes Marcos Reyes Iniciamos bonito Dice la música tiene un estilo El estilo marca la diferencia Dice porque siempre cuentas contra nuestra presencia Toda la organización sangre sonidera Dice venga para Les Moti Ese lobo Popeye Para Peñita Anita Cortés Mario Ortiz Para Leticia La coqueta Maggi Marcos en vivo Mi tocayo carnal Dios te bendiga Para Humberto Morales Para el pequeño Scrappy Todos los que faltaron Martín Reyes Así empezamos bonito Escúchala Dice no somos muchos ni somos pocos Pero siempre representando A los adictos del texto Venga para el líder banking Para el cachorro morro Isma Ese money Para el guardián Para el travieso Ese loquito Junior Marco Reyes Iniciamos bonito Con la esencia de los sonidos En la ciudad de México Marco Reyes Como dice Ajá Dice siempre apoyando al parcerito El sonido se ve La música berraca Dice si pone el sabor sonidero en México En los Estados Unidos Venga para toda la banda chilanga 100% sonideros de coraza Eso lo dice La tormenta solidera Siempre y para siempre Marco Reyes Ajá Entre luces y bocinas Ya llegaron los reyes a tu cabina Organización Reyes de la cumbia Venga para el famoso Babalú Carlos Salazar Para el grafito inglesito Curry Pongy Morales La borrega Para el infamoso Sman Para Carlitos Junior El famoso chicle Y sonido astreo Miguel Bolilla La famosa Habana Ofe Jazz Marco Reyes Soy rico nomás No esperaba No esperaba No esperaba Tony Martínez La cámara chambera Pa' que la grabes Y la subas al 100% Todos los caídos Los que se nos adelantaron Donatán Carrera El sonido El sonido caricia Dice del barro 18 Nunca Me voy a arrepentir Tonyitos Con orgullo Dice toda la gente De San Antonio Clapa Guerrero Verde la marihuana Blanca la coca Dice rojos Rojos mis ojos Tonyitos 18 Unión grifos Como dice Pepe Desorden Palin Chaparro Chuy Ojos vale Arapane Mamú Padrecito Al otro cachito Inge Como dice Escúchala Discomóvil Latino Paula Hernández Ajá La cumbia Dice saludos Para sonido Mister Guerrero Super Latino DJ Mamba Para Charlie Para Charlie Ruiz Para sonido Travesito El Oquito Junior Cumbia Dispil Cabacho Dispil Cabacho La cumbia Chalera Ay mamá Dice una y otra vez Toda la banda charlatana Con sonido Hensi Latin Fire Como dice Para el diablito Suga Mami Ese loco huevo Y su amor Yanet Para Godine Rukin Barrio Ajá La música La música es el alma De todos los pueblos Como dice La cumbia Un saludo para mi sobrina Tania Tania Carrera El sonido El sonido Carrusel Venga pa' Sonido Caricia Hay de Reyes Nancy Lugo Getty Charlie Ruiz Esto lo dice La chiquis Bravo Marcos Reyes La cumbia Para sonido Canary Y los niños de Oreo Toda la familia Pérez Marcos Reyes Como dice Mi carnal Chato Gracias compadre Que sigan los éxitos La cámara Que todos lo graban Cámara aérea Marcos Reyes Dicen no venimos a bailar Solo venimos a apoyar Venga para Marcos Éxtasis Ya nos reportamos contigo El mero mero Nacho Racho Donatan Cuba Teleproducción Jessy Balbuena La Yuli Delijado A la chiquis Sonido Pelusa A la Lupita Mora Marcos Reyes Agoniza el tema Agoniza y se va Marcos Reyes Los caídos Jonathan Carrera Éxtasis Marcos Reyes Con el Vamos a entrar Yo Ver una Mero Follow ¿inging